Repito, aquí estamos acompañando el plan de seguridad. Es una responsabilidad de gobierno. La seguridad no admite colores políticos. Lo que sí dejamos claro es que no lo hacemos en condiciones de subordinación de nadie. Cooperamos, coordinamos en un tema que es bien delicado y que se ha convertido en la gran amenaza del ciudadano de los diferentes estratos sociales del país, como es la violencia y la inseguridad. Si a eso sumamos el deterioro de la calidad de vida, el problema del desabastecimiento, la inflación, la falta de medicinas, la ausencia de servicios eficientes, efectivos y eficaces que garanticen tranquilidad a los ciudadanos. Y ahora vemos este triste espectáculo que le estamos dando al mundo después del espectáculo de la Asamblea Nacional y de tantos espectáculos ha sido como una seguidilla de malos ejemplos de Venezuela para el mundo. Yo creo que es el momento de la preocupación. Siempre hemos hablado del diálogo, el diálogo con respeto, el diálogo con la verdad por delante. No es necesario por demás, pero la situación de crisis que hoy evidencia el país, el deterioro de las instituciones y estas circunstancias que pretenden despachar como si fuera solamente una cortina de humo cuando hay allí elementos bien delicados. Gracias. 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 Gracias.